Suzuki Barranca Bermeja en este mes de noviembre tiene para ustedes nuevos convenios de crédito, motocicletas con nuevos colores y calcomanías modelo 2024, al igual que increíbles bonos de descuento. Hola Barranca Bermeja, traemos para ustedes en este mes de noviembre una super noticia, ya tenemos activo nuestro convenio con Bantilisto, también increíbles bonos de descuento y SOAT gratis en nuestras referencias seleccionadas. Además Suzuki Barranca Bermeja en este mes de noviembre trae para ustedes bonos de descuento de hasta 2 millones 20 mil en referencias seleccionadas. Recuerden que tenemos para entrega inmediata nuestras motocicletas de alto cilindraje como la GSX-S750 y la Bistron 650 XT con SOAT gratis, motos diseñadas para las personas que les gusta viajar cómodamente. Recuerden que también tenemos disponible nuestra referencia automática AVENI 125 con un super bono de descuento de 2 millones 20 mil y nuestra espectacular Bistron 250 SX con un super bono de descuento de 1 millón de pesos. En referencias Sport con bonos de descuento de hasta 300 mil pesos y SOAT gratis. Con Suzuki Barranca Bermeja puedes obtener la motocicleta de tus sueños con cualquier modalidad de pago. Si deseas hacer un crédito también puedes utilizar nuestros aliados comerciales. También tenemos disponible nuestra nueva Viva Air Style 2024 con nuevos colores y nuevas calcomanías. Recuerde también que pueden hacer su solicitud de crédito con nuestros aliados como Banco Bogotá, Sufi, Credidorbe, Progreser y Banti. Familia recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como arroba Suzuki Motocentro donde pueden estar pendientes de todos nuestros lanzamientos y promociones. Acérquense a nuestra sala de ventas donde pueden cotizar la motocicleta cero kilómetros que deseen en nuestros horarios de 7 y media a 12 y de 2 a 6 de lunes a viernes y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Los esperamos. Recuerden que con todas estas posibilidades es mucho más fácil obtener la motocicleta cero kilómetros en la referencia y color que deseen, además de llevarse excelentes bonos de descuento por sus compras. Recuerden que los pueden visitar frente al Parque Uribe solo en Suzuki Barranca Bermeja.